Eh, 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 ah Se te echaba mi abuelita, saliendo mi alma a la distancia Y andas siempre caminando, pues la viva, pues la viva Yo quería por un sol, a un cañón y chupetines Pero solo se calmaba cuando usaba mi chupadín A la bella la nefadosa, con parines, soplacos, tras Yo creaba mi parín, con la cara, salva tú Y doblan por la nacea, no va a darme si es que yo Eh, 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 ah A mi papi lo retaba, que llegaba tarde al trabajo Porque dormía poquito, y eso que estaba cansado Pero un día lo pensó, y como no hacía frío Se fue a trabajar temprano, volvó a los patines míos A la bella la nefadosa, con parines, soplacos Yo creaba mi parín, con la cara, salva tú Y doblan por la nacea, no va a darme si es que yo Eh, 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 ah A mi papi lo retaba, que llegaba tarde al trabajo